¡Qué rico está! ¡Buenísimo! ¡Delicioso! ¡Qué bueno que está! Estas y otras exclamaciones similares se han podido oír hoy a la hora del almuerzo por los pasillos que recorren las distintas plantas en las que se estructura el Hospital Comarcal de Río Llinto, integrado en el área de gestión sanitaria norte de Huelva. Los menús elaborados por los chefs Antonio Ramón, Luis Miguel López y José Duque han tenido la culpa de ello. La jornada gastronómica con productos de nuestra tierra, iniciada el año pasado en los hospitales de la capital, bajo la organización de los centros y la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Huelva, llegaba a la cuenca vinera de Río Llinto para hacer las delicias de los paladares de pacientes y profesionales sanitarios en un día protagonizado por la alta cocina que se realiza en la provincia. El menú propio del mejor de los restaurantes onubenses, ajo blanco de pistacho con ceviche de gamba blanca de Huelva, presa ibérica de bellota con albordonía de calabaza y crujiente de yuca y cremoso de avellana para postre. Por primera vez, los cubiertos que acompañaban a los platos han sido de acero inoxidable en vez de los de plástico habituales. No quedó ni un plato lleno. Las más de 70 raciones despachadas volvieron vacías a las cocinas. A María Macías, paciente de Valverde del Camino, ingresada en la planta de urología y trauma, no había más que mirarle la cara para saber que acababa de degustar una exquisitez. Estupendo, estupendo que ha estado muy rico todo. El postre ha estado exquisito. O será que es lo que más nos apetece. Pero todo ha estado muy bien. ¿Es muy diferente a lo que le ofrecen todos los días? Pues la verdad es que, mira, ponen un menú también muy bueno. Pero claro, este es más especial. Ha estado todo muy rico, ¿no? Muy rico. Estoy viendo las bandejas que salen de las habitaciones y salen todas vacías. Salen vacías, es verdad. Y la mayoría de los días salen medias. ¿Usted se lo ha comido todo también? También. Mi nuera ha probado también algo. Y estaba rico también, ¿no? Estupendo. Bueno, ¿sabe que uno de los platos lo ha preparado, o el menú, uno de los chefs de Valverde del Camino, de su pueblo, José? Es sobrino de mi marido. No me digas, o sea que todo queda en la familia. Que lo conocía ya entonces. El padre de José y mi hijo, primo hermano. Muy bien, muy bien. O sea que ya habría probado algo antes también de José. Claro que sí. Muy bien. Bueno, pues nada, a mejorarse y a salir del hospital cuanto antes, ¿eh? Muchísimas gracias. Horas antes, las cocinas eran un ir y venir incesante de cocineros malipulando con esmero los alimentos para la elaboración final de los platos. La coordinación entre los chefs, visitantes y los cocineros habituales del hospital ha sido fundamental para el éxito de esta jornada. Al final, ninguno de ellos ha podido ocultar su satisfacción. Para Macarena Matamoros, cocinera del hospital, ha sido toda una experiencia inolvidable. Preciosa, me ha encantado. Porque aquí estamos acostumbrados a hacer siempre lo mismo, las dietas terapéuticas que es las que trabajamos. Y hoy tener el honor de tener a tres chefs de la categoría que tienen, además con productos de nuestra tierra. Eso es interesantísimo, trabajar los productos de nuestra tierra. Y darle la sorpresa a los pacientes de la comida de hoy que es fuera de lo común, porque es alta cocina. Pero no todo el mundo lo va a poder probar, ¿verdad? No, desgraciadamente no, porque solamente serán para las dietas normales o basales, que es como nosotros las llamamos. Y lo que es las dietas especiales terapéuticas, como bajan grasas, renales, hipocalóricas y demás, no pueden tomarlas. Porque no pueden por los médicos. Así que serán para las basales y para las blandas. Y ya para el personal de cocina y algunos profesionales. Y el trabajo con los chefs, me has dicho que es muy interesante, una experiencia muy bonita. ¿Tan estresante como se ve en MasterChef, el concurso ese de la tele, o aquí habéis disfrutado al lado de ellos? No, no, hemos disfrutado porque además ellos vienen ya con todo preparado, que no es una cosa que hay, no. Ellos ya saben lo que tienen que hacer, se marcan las cosas, se van preparando, se van adelantando. Por ejemplo, el postre se adelantó hace dos días, que vino José Duque, estuve yo con él, estuvimos preparando lo que es el flan. Y entonces, porque eso hay que meterlo en frío, entonces ya eso lo hemos dejado con antelación preparado. Pero hoy se hace todo sobre la marcha. De hecho, ya está todo hecho, porque hemos empezado muy tempranito y ya está todo hecho. Bueno, ¿habéis aprendido algo? ¿Algo diferente a lo que diariamente se hace? Hombre, claro, siempre se aprende. ¿Por qué? Porque las materias primas no son las mismas las que nosotros utilizamos. Por ejemplo, ellos han traído hoy una guarnición que es la yuca, que es un tubérculo que nosotros no estamos muy hechos a la idea de... Es como la patata y lo han hecho como crujiente, para acompañar al plato de guarnición. Entonces, la yuca es un componente nuevo en esta cocina. La presa, por ejemplo, la carne ibérica no se suele poner aquí, entonces es algo especial. El postre, igual, el postre es algo especial. Y bueno, el ceviche de Gambayani te cuento, eso es un lujo. Y así que van a estar encantados. Por parte de los chefs, la satisfacción también ha sido plena. Sí, el año pasado, con motivo de la capitalidad gastronómica en Huelva, capital, lo hicimos en los tres hospitales que están en Huelva. Ahí empezó todo, prácticamente. Ahí empezó todo y ha sido una idea que nos han pedido los patrocinadores, que intentarlo extender Porto Andalucía, se va a extender Porto Andalucía y después la capitalidad gastronómica, la organización lo va a exigir a la capital española, que sea ese año que le toque la capitalidad, le va a exigir que haga una acción como esta. Bueno, háblenos del menú. ¿Qué van a probar hoy los pacientes de los hospitales de Riotinto, diferente a los de todos los días? Pues mira, de primero va a probar una presa de paletas hecha con un cruyente de yuca. De segundo va a probar un ceviche de gambas con ajo blanco de pistacho y después de postre una crema de avellana. ¿Cómo ha sido la elección de ese menú? Me imagino que se buscarán muchos criterios a la hora de organizarlo. Intentamos cosas que sean fáciles para comer, no podemos meter mucha harta gastronomía en hospitales, pero sin bajar, dejando siempre el sello de un poquito de harta gastronomía y de recetas de diseño que se está llevando actualmente mucho en todos los restaurantes, sobre todo los nuestros. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido cocinar con los profesionales de la casa? Encantado. Con ellos está la segunda vez que, como tú habías dicho antes, la segunda vez que lo hacemos y perfecto. El personal encantado. Estupendo, muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, ¿qué me dicen? Que hoy los pacientes de este hospital se van a chupar los dedos. Yo pienso que sí, ¿no? Esto era también la idea, esa era la idea principal que teníamos nosotros. Hacer disfrutar un poco, un momento, porque esto es efímero a la gente que está enferma, de un menú también serrano, del Andévalo, de toda la zona nuestra y que disfrutasen. Eso era lo importante de toda esta historia, ¿no? ¿Y aquí se cuida también la estética, como hacéis en vuestro restaurante, o no? La estética, vamos a tener muchos problemas con la estética, porque aquí tenemos muchos problemas con los cubiertos, el emplatado, los platos, son platos básicos que tiene el hospital y no podemos salirnos de ahí. Intentaremos que vaya un poco decolorido, también hemos ido buscando que tengan un poco decoloridos los platos, para que a ellos les sea también un poco más llevadero, ¿no? Pero tampoco va a ser, como decían alguien en la prensa el otro día, que en las redes sociales, que iban a ser unos platos, no, 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 aquí venimos a hacer disfrutar a los enfermos, no a lucirnos nosotros, para eso tenemos nuestros restaurantes, ¿no? Pero si iban a comer por primera vez con cubiertos de acero inoxidable. Eso era una de las cosas que hemos intentado que por lo menos un día comiesen, aunque los tengamos que fregar nosotros, porque nos da lo mismo, y recogerlos, pero que no fuese con un cubierto de plástico, que da un poco de sensación extraña en la boca a tu comer. O sea, en una romería es un momento, ¿no? Pero hacerlo aquí todos los días, cuando hoy lo prueben con el acero inoxidable, le va a ser mucho más feliz, lo vamos a hacer un poco más feliz, ¿no? Bueno, ¿y qué tal la experiencia? Los cocineros de aquí están encantados. Fantástica, la gente se ha brindado, toda la gente que trabaja en el hospital, los cocineros, todo el mundo nos ha dado todo lo suyo para nosotros, ¿no? Eso es fantástico, es una experiencia buenísima. Me han comentado que el postre es espectacular, y que habéis tenido que prepararlo con algunos días de entrada. Sí, bueno, yo llevo desde el martes aquí, llevo ya aquí liado, vinimos el martes, estuvimos haciendo los postres, que es un cremoso de avellana con unos berries, una bella frambuesa, lleva unas moritas, de aquí de Huelva. El primer plato es un plato muy andaluz, es un ajo blanco de pistacho, que lleva un ceviche de gamba blanca de Huelva, y después tenemos una presa ibérica de bellota con una alboronía de calabaza. Bueno, ¿qué tal la experiencia de trabajar con estos profesionales? Ellos, desde luego, han estado encantados. Claro, al final lo que queremos es darle protagonismo de que en los hospitales no solo hay médicos y hay enfermeros, enfermeros, que son la cara visible, hay mucha gente detrás trabajando para que todo esto siga adelante, y la labor que hacen, la verdad, todos los días, es fantástica. Bueno, Duque, esta tarde también das un taller, creo que con críos, ¿no? Háblanos de eso, ¿cómo va a ser? A ver, todos los cocineros que estamos participando de aquí pertenecemos a una sociedad que se llama Eurotoque, una sociedad de cocineros a nivel europeo, y uno de los porqués de todo esto es que nosotros creemos y tenemos la labor de, digamos, defender la gastronomía local, ¿no? Y los hábitos saludables. Somos defensores del buen producto y lo que intentamos de que preservar esa cultura gastronómica, igual que tenemos un idioma o tenemos una geografía en una región, pues también tenemos una gastronomía, ¿vale? Y lo que queremos a los más pequeños, les vamos a dar unos talleres sobre hábitos saludables, cómo la alimentación influye en nuestro día a día, y bueno, vamos a hacer algunos platitos con ellos y divertirnos al final. ¿Sabes que también vais a hacer cocina con ellos? Sí, bueno, vamos a hacer, por ejemplo, vamos a hacer brochetitas con verduras, con frutas, vamos a hacer también una nocilla más de in andalucía, ¿no?, con colacao y aceite de oliva, que luego es una merienda que ellos luego hacen en casa, y bueno, es muy divertido, la verdad que sí. Por último, el director gerente del Hospital de Río Tinto, Servando Vaz, que no descarta repetir la experiencia en otras ocasiones, se mostraba gratamente sorprendido con la misma. Pues esto surge dentro de un plan de participación ciudadana que queríamos potenciar en el año 2018, bueno, hemos pasado un año 2017 muy complejo en cuanto a la reorganización de los profesionales, y queríamos dar un impulso a la imagen, a la buena imagen, tanto de las plantillas profesionales del hospital, como lo que es la institución hospital de Río Tinto dentro de esta comarca, tanto de la cuenca minera como de la sierra de Huelva. Y qué tal es la experiencia, cómo ha funcionado todo. Desde luego, por lo que hemos pulsado, están encantados cocineros, chefs. Pues la verdad que yo soy el primer sorprendido, gratamente sorprendido. Primero porque visualizamos el trabajo de algunas categorías profesionales que habitualmente no son tan visibles, cocineros, pinches, celadores, etc. También porque ponemos en valor productos de nuestra tierra, también porque ponemos en valor que con los productos de nuestra tierra se puede hacer una dieta tan sana, tan sana, tan sana, que se le puede ofrecer a los enfermos. También porque ha habido muchas entidades y empresas colaboradoras con el evento, con lo cual están preocupados por el desarrollo de nuestra zona y también por quitarle un poquito, de alguna manera, las ansiedades, los miedos a los enfermos y a los familiares de los que están cuidando ahora mismo de los enfermos que tenemos ahora mismo ingresados. ¿Y a cuántas raciones van a sacar? Porque me imagino que no todos los pacientes podrán degustar este menú, ¿no? Bueno, creo que son dietas normales, por llamarlas a considerar normales, unas 75 aproximadamente. Probablemente se hagan algunas más. Luego habrá algunas muy parecidas, pero adaptadas a alguna necesidad concreta que tenga algún paciente. Y, bueno, evidentemente van a ser muy poquitos, muy poquitos, no sabría decir el número, pero va a ser escasísimo el número de pacientes que se van a quedar sin degustarla porque tenga una restricción absoluta de la dieta. Eso va a ser muy poco, testimonial. Bueno, qué pena que esto no se puede hacer todos los días, ¿no? Pero entendemos que, obviamente, no puede ser esto. Bueno, pues... ¿Tampoco es mala la comida que se ofrece diariamente? No, vamos a ver, eso hay que dejarlo claro. Tenemos ahora mismo, tenemos unas empresas, unas licitaciones con empresas que con unos controles de calidad exhaustivos, que en general, en general, funcionan muy bien. Bueno, esta iniciativa es el comienzo. También pensábamos a principio de año que no la vemos a poder hacer. O sea, y la estamos haciendo. Lo que sí he pulsado, lo que sí he pulsado por parte de las empresas, es también la disponibilidad, las ganas y lo contentos que están ellos mismos con la iniciativa. Con lo cual no descartamos que lo volvamos a repetir en breve. La jornada ha concluido por la tarde con el valverdeño José Duque del restaurante Casa Dirección impartiendo un taller gastronómico para niños en la planta de pediatría con la intención de enseñar a los más pequeños los secretos de una buena alimentación.